Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión La ciencia todavía no logra encontrar explicación lógica para ciertos eventos denominados paranormales u ufológicos. Existen testimonios de personas que han estado en lugares donde sucesos paranormales ocurren y quienes afirman que han tenido experiencias de este tipo. Hoy, en Viaje a Otra Dimensión, ¿verdadero o falso? Un panel de especialistas analizará el material registrado por nuestros propios oyentes. Envíanos tus fotos y videos paranormales y de ómnibus al 975-379-237. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con el tema que siempre desarrollamos los martes. Los martes no te casen ni te embarques, pero sí puedes escuchar Viaje a Otra Dimensión y el tema verdadero o falso. Todo el material que ustedes nos envían, ya sea audios, videos, fotografías, son una muestra de la conexión profunda que hay entre el programa y sus oyentes. Relación que se ha consolidado en estos largos 12 años, en los cuales han sucedido tantas cosas variadas, intensas, emocionales, que de una manera derivan en esta relación tan estrecha que tenemos con nuestros oyentes y televidentes. Y que eso también, entre otras cosas, se materializa a través del envío de material con respecto a experiencias paranormales. Eso dicen mucho, porque significa que confían en nosotros y confían en que de una manera vamos a poder guiarlos e intentar dar una explicación con respecto a aquella foto en el que en pleno cumpleaños aparece un fantasma o ese video en que en un paseo campestre aparece un ovni. Eso suele suceder y a veces definitivamente puede tener algún tipo de explicación. Llámese una confusión, llámese una mala interpretación, llámese hasta de repente material que puede hacer fraguado, que puede ser una imagen generada por computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un consistente grupo de fotografías, videos y audios que se resisten a una explicación lógica y que de alguna manera señalan la probabilidad de que exista un mundo oculto o mundos ocultos o dimensiones ocultas en los cuales lo imposible sea realidad. Esta noche vamos a hablar acerca de eso justamente. Verdadero o falso, vamos a tener un panel muy interesante de especialistas. Va a estar con nosotros Jorge Carmona, director de cine y director de La Gran Sangre. Y acompañado de Eduardo Chino Pinto, que es un destacado editor y que tiene también una cuenta en YouTube, es YouTuber muy interesante. Ambos especialistas. Y vamos a mostrar material, ¿no es cierto?, que ustedes tengan bien enviarnos y que nos sigan enviando al 975-379-237. 975-379-237. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos envíen sus encuentros con los desconocidos al 212-5353. Y en este momento, amigos, lo que tenemos aquí es este muñeco, ¿no es cierto?, de colección. El Chucky, ¿no es cierto?, es una edición de un original, es un muñeco original, ¿no? Y este Chucky va a ser obsequiado entre todas las personas que tengan a bien entrar a nuestra cuenta en el Facebook Capital Opinión, repito, Capital Opinión, y luego etiqueten entre sus amigos. O sea, difundan nuestra transmisión, porque transmitimos también por ahí, y lo etiqueten entre sus amigos. Entonces, entre toda la gente que haga esto, nos vamos a sortear esta noche, y siempre y cuando alcance la cifra de 2.000 personas. El día de ayer estuvo muy cerca, 1.880 personas. Así que, si alcanzamos los 1.000 seguidores, ya saben, hacemos el 2.000, claro, le hacemos el obsequio de este Chucky de colección. I can't talk, dice, yo puedo hablar. He wants you for a best friend. Él desea que tú seas su mejor amigo. Así que, ya saben, acá tenemos este Chucky de colección para ustedes. Llamamos a abrir, convocamos a sus historias, sus encuentros con lo desconocido, al 212-5353-212-5353. Y tenemos una llamada, ¿cómo no? Tenemos de Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás, Carlos? ¿De dónde nos llamas? Me llamo Cercado de Lima. Cercado de Lima. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, mire, le quiero... No sé si me ha tomado el tema, pero le quiero tratar porque hace tiempo... Después de su programa... Sí. ...y hablaba de unos temas de los sueños. De los sueños. Sueños premonitorios. Y en ese tiempo he querido llamarlo y aclarar y recibir mi llamada. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y yo le cuento a ver si le parece interesante lo que me pasó porque es real y quiero ver si usted puede tener alguna respuesta de lo que me pasó. Claro. Cuéntanos, cuéntanos. Yo me fui a un sitio, me invitaron a una fiesta que es de Busco, en Quillabamba. ¿En Quillabamba? Guaynapata. 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 A la Guaynapata. Es adentro, caminando del sitio. Radio Capital. Caminando como una hora. Nos fuimos caminando con ese tiempo que era mi novia, que era mi esposa, con su primo. Nos fuimos a acampar a un sitio que era como un río, con una cascada. Ah, era un campamento. Era un campamento, Carlos. Fuimos a caminar desde Quillabamba a Guaynapata, que fue una hora. Ok. Y de ahí de Guaynapata, caminando una hora más ya caminando, ¿entiendes? Ya. De Quillabamba, Guaynapata es una hora en carro, y de Guaynapata para adentro, con una hora. Ok. Caminando. Entonces fuimos, estábamos ahí, llegamos, fuimos a acampar en este sitio, porque supuestamente en las mañanas salen los estrellitos de la roca salen. Ah, ok. Entonces lo que nos fuimos con esa intención, yo te voy a contar cómo fue después, ¿no? Para ser sincero, nos tomamos un limito y todo. Ok. El sitio era tan oscuro, doctor, era tan oscuro que se veía todo el finamiento, todas las estrellas, todo, 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 todo. O sea, el cielo totalmente, el cielo totalmente despejado que se veía toda la galaxia, digamos. Todo, 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 que yo vi una cosa que pasó así en el cielo. Ya. Yo me imagino que era la estación espacial, ¿no? Seguramente, claro. Cuando se vean estos... Porque era la única cosa que se movía así. Ah, ok. Estación Espacial Internacional. Ok. Claro. Entonces el chico que vivía ahí que nos salía, yo decía, un hijo siempre se veía, y yo, no, eso es una estación espacial, le digo, porque ahí pasa, debe estar pasando por esta zona, ¿no? Así es. Y entonces ya, bueno, tomamos el vinito, todo, todo, nos quedamos dormidos. Pues acá viene el extraño. Entonces. ¿Qué pasó? Yo me levanto en la mañana. Ya. Y entonces me levanto, no se llamo, ¿no? Y eso me lo ha pasado que a veces uno no se acuerda de qué ha soñado, no se acuerda de qué ha soñado, sí o no. Uno generalmente no se acuerda de lo que te ha soñado, ¿ya? No se acuerda. Entonces, mientras justo vas recordando, si no, ¿viste eso? Ajá. Mi novio, que ahora es mi esposa, no me dice, oye, este... ¿Qué pasó? Ayer sonido, y arriba bajó una luz como un ser, y se paró en el esto, como que recogió algo, y salió una luz fuerte que me cegó. Y en ese momento, doctor, yo comencé a recordar que había soñado lo mismo. O sea, tu esposa había soñado exactamente lo que tú habías soñado. Exactamente, pero yo me dije en la noche, ¿qué hacía un novio? Yo comencé a decir, y me dijo, yo sonía y él me dijo, que hay una cosa común, y él me dice, ah, como un estadounidense, a través, pero realmente me habría socecido, ¿no? Claro. Y me dijo que algo ha bajado, y me dijo que había una catarada, luego se había dado una boca tomada o me caía el agua, se venía como una reserva, en ese sitio ahí. Usted puede investigar ahí, en ese sitio sitio. Claro, claro, claro. Radio Capital. Y entonces, yo le vi, ese ser que bajó, se reforció como agua, y en eso, como me ha visto, me dijo, como que botó una luz, y yo ya no me acuerdo más. Y era lo mismo que yo había soñado. Qué extraño. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no queda, doctora. Ya. Y entonces yo me quedé, y yo dije, ¿qué? Yo he comienzo a minchar, minchar. Y dije, parece que la noche ha hablado, se está quemado, me está diciendo. Estimado, estimado Carlos, mira, estamos pegados con tu historia. ¿Podemos seguir? Ah, podemos seguir. Ah, ya, me ven. Perfecto. Me autorizan a que pueda seguir, mira, para hacer esta concesión con tu historia tan interesante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, bueno, fueron a esta zona de Quillabamba, tú y tu esposa acamparon, tuvieron, y lo curioso es que tuvieron la misma, el mismo sueño de ver un ovni, una luz, un ser que recogía algo. Y, pero el asombro no termina ahí. ¿Qué es lo que pasó después, este, Carlos? El asombro no termina ahí. Ahí, aquí es donde yo me quedo para atrás, doctora. Ya. Entonces, entonces, estábamos ahí, y dice, se le va a estar mi amigo. Ya. Y entonces, el amigo cuenta la misma historia que he soñado. El amigo que estaba, que estaba, había acampado con ustedes. Que nos había llevado, que nos había llevado a acampar, cuenta la misma historia. Tres personas habían tenido el mismo sueño. Entonces, yo le digo, no, 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 no. Yo le digo, ¿por qué? Pero yo le digo, yo no he contado mi sueño. Entonces, yo le digo, ¿cómo vas a acampar? Y yo le decía, no, 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 no. Además, un sueño tan, porque hay sueños que pueden ser comunes, ¿no? Un sueño tan específico, ¿no? Una historia tan específica. Un sueño tan específica. ¿Y qué pasó? Y él cuenta, oye, yo ayer soñí, y dice, no, 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 no puede ser posible. Ya, eso, ya. Te puedes creer, y yo he soñado lo mismo. Yo he soñado que había una de esas, que es decir así, y entonces viene que eso es grandísimo. Increíble. Ahora, eh. Por el que explicamos, eso puede ser posible. Oye, yo le digo, puede ser posible. No, pues, no. Mira, hay casos, hay casos en los cuales esposos han soñado lo mismo, madre con hijo han soñado lo mismo, y es que durante el lapso del sueño, de acuerdo a las teorías paranormales, el alma está libre, y en ese sentido se puede comunicar, etcétera, encuentren las mismas vivencias, etcétera. Esto puede pasar. Lo que pasa es que aquí hay un elemento adicional, que es el elemento aparentemente extraterrestre. Todo apunta, mira lo que te quiero decir, todo apuntaría de que ustedes han tenido un encuentro cercano del tercer tipo. De acuerdo a la clasificación Heineck, encuentro cercano del primer tipo es ver un OVNI, del segundo tipo es tener evidencia física de un aterrizaje, por ejemplo, y tercer tipo es tener contacto con el tripulante, con el ser que ha manejado el OVNI. Entonces, lo que creo que ha pasado aquí es una hipótesis, simplemente en base a lo que tú me estás contando y por la experiencia que tenemos, es que ustedes han tenido, el grupo humano que acampó esa noche en esta parte de Quillabamba, ha tenido una experiencia de encuentros cercanos del tercer tipo y que en el recuerdo aparece como si fuera un sueño, tiende a aparecer como un sueño. Ahí tuvo un abanico de posibilidades, de la entidad es que nos hacen creer que ha sido soñado cuando ha habido un encuentro real. ¿Sabes cómo es la única forma de saber, Carlos, de qué pasó en realidad? ¿Sabes cómo podría ser? ¿Está ahí, Carlos, en línea? Ah, ya cortó. Bueno, tomen, me está escuchando. ¿Sabes cómo? Haciendo una regresión. Y si tenemos el teléfono, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es coordinar contigo para ver la posibilidad de hacer una regresión y tú te enteres exactamente qué pasó en realidad esa noche, porque generalmente solamente la persona recuerda retazos del hecho, pero lo que pasó en realidad podría haber sido mucho más impactante. Así que nada, Carlos, vamos a estar en contacto y si quieres someter una regresión, con todo gusto, para saber qué en realidad pasó esa fantástica noche. Muy bien, vamos a recibir otra llamada de Héctor. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje. Hola, buenas noches. Soy Anthony Choi. ¿Cómo estás, Héctor? Cuéntanos, ¿de dónde lo llamas? De San Antonio Cañete. De San Antonio Cañete. Muy bien, un saludo para todos nuestros amigos cañetanos, que nos escuchan, a Flor Menéndez. Un fuerte abrazo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, amigo? Doctor, quería contarles sobre una experiencia que, bueno, en sí que tuvimos mi madre, mi padre y mi persona, ¿no? Ya, ¿qué pasó? Eso sucedió en el año 2013. No sé si usted conoce acá, en la zona sur, la playa Cerro La Virgen, que llaman, que está al costado de León Dormido. Ya, ¿conozco León Dormido? Claro, Cerro La Virgen. Ya, sí, sí, conozco, claro. Ya. Y ya, entonces, un día nosotros fuimos a, eso fue en el mes de noviembre, más o menos. Ya. Ya, en el año 2013. Ya, muy bien. Íbamos a cuidar un terreno, justo al frente de la playa, de Cerro La Virgen. Cerro La Virgen. Entonces, eran como las diez de la noche, era un día de luna, claro, estrellado, todo el firmamento. Y en eso, empiezan a hacer juego de luces. Cerca, casi a unos doscientos metros hay un cerro. Ya. Entonces, empiezan a hacer juego de luces, se superponen una sobre la otra. Ya. Y les aviso, pues, a mis padres, ¿no? Ajá. Que eso no es normal. Claro. Entonces, este, mi padre no creyó, porque él no creía en eso. Ajá. Y cuando en eso se separan y empieza a descender. Las luces. Una luz baja hacia la falda del cerro. Ya. Y que el cerro estábamos nosotros a una distancia más o menos de unos doscientos metros. Relativamente cerca. Ajá. Baja la luz y hace un resplandor que ilumina todo el cerro, porque para ese lado es oscuro, oscuridad total. Ajá. Entonces, yo me he quedado hasta el día de hoy con esa duda, ¿no? Que bajó el ovni o el platillo, que lo llaman. Bajó. Aterrizó. Aterrizó. Y ocasionó ese tremendo resplandor. ¿Tú has visto, estimado amigo, las imágenes de la vigilia ovni que realizamos este último sábado primero? Justo ayer lo vi por... Que lo estaban pasando. Claro. Algo similar. Algo así era el resplandor, algo así. Sí, una luz potente que iluminó toda la parte del cerro. Lo iluminó grandazo. Ahora, ¿esto ocurrió en qué año, amigo? Eso ha sido en el 2013. 2013. Encima del Cerro La Virgen, en Cañete, ¿no es cierto? Sí. Ok. Y, doctor, también tuve la oportunidad de unos meses antes a ir a cuidar yo solo. Los días domingos. Ok. Al frente del Cerro La Virgen, un lugar de los pescadores que llaman La Bomba. La Bomba, ya. Entonces, algo similar como ustedes pasaron ayer en Radio Capital. Sí. Al frente del cerro, de su preposición, se puso una luz grande. Ya. Y alumbraba hacia el mar como tipo, ¿qué le digo? Como si fueran una linterna. O un reflector. Como un reflector hacia el agua. Ya. Y por la lejanía que estaba, más o menos, se lograba iniciar como que si extraía algo. Ya. Interesante. ¿Y esto cuándo ocurrió? Eso también fue en el año 2013. 2013. Esto ocurrió en la zona de cerca a León Dormido, ¿no es cierto? Cerca a León Dormido. Que día pertenece a Cañete. Muy bien. Tú me estás contando la historia y yo, la verdad, me siento muy identificado con lo que sucedió en la playa Yaya durante la vigilia OVNI, ¿no? Pero estos fenómenos son, pues, muy coincidentes y muy parecidos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias, estimado amigo, por contarnos, ¿sabes? Por contarnos esta historia, este encuentro, en realidad. Vamos a recibir otra llamada, que es de Cindy. Hola, Cindy, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Hola, doctor. Buenas noches. ¿De dónde le llama Cindy? De... De... ¿Perdón? ¿De dónde? Sí. De Vía María del Triunfo. Ya, Cindy, te voy a pedir un gran favor, estimada amiga de Topi, que bajes el volumen de tu radio o televisor, porque se está acoplando, ¿no? Entonces, bájalo totalmente, por favor, y solamente para conversar por el teléfono o celular, ¿ok? A ver. Ok. Ya. Ahora sí ya no se acopla. Bueno, cuéntanos, Cindy, ¿qué tal? ¿Qué novedad es? Este, bueno, estaba llamando porque la verdad es que he tenido una experiencia muy fuerte, diría yo, ¿no? Ok. ¿Qué pasó? Oye, me encontraba... Anteriormente ya tuve estos sueños, esta perversión de estas personas, podría decir, o no sé cómo determinarlo, ¿no? Eran personas altas, como sombras, que yo percibía cuando dormía. Ya. Y en una ocasión, este, el contacto creo que fue un poquito más fuerte, porque soñé o tuve la pesadilla que vinieron, eran dos, ya, me cargaron, ya, yo recuerdo pequeños, este, pequeñas cosas recuerdo que me cargaron, yo veía, ¿no?, cómo dejaba mi cama, luego recuerdo que yo estaba echada boca abajo. Ya. En una sala así como quirúrgica, color, todo color blanco, ¿no? Ok. Y luego recuerdo que me dejaron nuevamente en mi cama, ¿no? Ya. Yo no recordaba nada de este sueño hasta, será unos días. Sí. Ya, yo una vez me estaba cambiando delante de mi mamá. Ajá. De la parte de la cadera, en la parte de atrás. Sí. Yo tengo un tatuaje por ahí. Ya. Y ahí, cuando yo me cambié delante de mi mamá y mi mamá me vio que tenía un punto color morado, ya, o sea, como un moretón. Un moretón, ya. Y mi mamá cuando me dijo, hija, ¿qué cosa tienes acá? Me tocó la cadera donde yo tenía ese moretón y de pronto me vinieron a todos estos recuerdos. Ah, sí, ¿sólo tocándote el moretón? Sí. ¿Ya? Sí, mi mamá me tocó mover toda la parte de atrás de mi cadera y me acordé toda la pesadilla, todo el sueño o lo que me pasó y me sentí confundida. Ya. ¿No? Porque la verdad es que esas cosas, sombras negras, yo siempre he tenido sueño constantes. Rápido, capital. Muchas veces. ¿Con sombras negras? Sí, son como, sí, como personas, en forma de personas, pero en negro, no se le podía, no, nunca he podido ver su cara ni nada. Ya, ok. ¿No? Y me vino todo su recuerdo, entonces yo dije, ah, no sé, no sé, nunca encontré una explicación. Ya. Ok. Ahora, el tema, el tema que viene aquí es estos incidentes, ¿hasta ahora los estás teniendo? ¿Cómo, perdón? Lo que te quiere decir es si estos incidentes que has contado, ¿hasta ahora los tienes o eso ya fue hace tiempo? Mire, será hace un año más o menos que ya no lo tengo ya. Pero sí, sí, sí han sido constantes las veces que yo me he soñado. Bueno, habría que ver, en realidad, cuál sería el origen de esto, ¿no? Pueden ser basado en hechos reales que de alguna manera se han ocultado, puede ser, hay muchas razones por las cuales se podría saber el origen de esto. Y generalmente en estos casos, a veces, yo recomiendo el tema de las regresiones, ¿no? Como tú sabes que yo hago regresiones, ¿no es cierto? A vidas pasadas y tal, que también sirven para ver el origen de determinados sueños, de dónde vienen, ¿no? Y eso también podría ser una buena fórmula de ver si tú decides someterte a una regresión, ¿no? Así que, en todo caso, no sé, déjanos tu teléfono y de repente podemos estar en contacto, ¿ok? En este momento, es un momento muy importante porque el día de ayer, entre todos los oyentes y televidentes que tuvieron a bien compartir nuestra transmisión en el Facebook, en Capital Opinión, el del programa, y decidimos obsequiar nuestro querido muñeco Chucky. Y bueno, hubo una ganadora, ¿no? Que ha venido a visitarnos justamente. Ella es Susan Palpa, acá la vamos a recibir con un fuertísimo aplauso. Hola, Susan, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Anthony Choi. ¿Qué tal? Bueno, ha sido acreedora a este Chucky de colección. ¿Qué tal? Contenta, contenta, porque como les comentaba antes de salir al aire, yo desde muy pequeña siempre quería tener este muñeco. ¿Ah, sí? Y ciertamente encontrar uno así de colección es bastante caro para una chiquilla. Entonces, siempre me quedé como que con eso, que quería, que quería mi muñeco, y ahora siempre estoy en sintonía. Le cuento un poco la historia. Yo y mis hermanas somos muy fanáticas. Mi suegra, mi novio, todos siempre vemos el programa. Sí, y hemos querido ir siempre a las vigilias. No hemos podido por cuestión de tiempo. Uy, uy, la que se han perdido este sábado, ¿verdad? Pero a veces nos vamos a añave, no a yaya. Ah, añave. Nos vamos a añave. Y en ocasiones hemos visto como que cosas un poco raras. ¿Como cuáles, por ejemplo? Una vez estábamos cerca al mar y de pronto apareció como un metal que salía del mar. Y era como un rombo. Entonces, yo llamé a mi novio para ver si es que de repente, no sé, yo estaba viendo mal o malo. Corroborar lo que él ve y tú también lo ves. Y él viene y ve y también se cae impactado. Entonces, había justo por ahí un salvavidas y queríamos preguntarle que qué era eso. Entonces, hemos volteado con el salvavidas y regresamos la mirada a donde estaba el rombo este plateado y desapareció así, así, de la nada, así como que bajo ahí. Ahora, ¿el rombo estaba flotando o estaba en el aire? No, estaba en el aire. ¿Estaba en el aire? Sí, estaba en el aire. Y eso fue en añave, en playa añave. Eso fue en añave porque nosotros siempre vamos para esa playa, ¿no? Claro, lo que pasa es que, queridos amigos, ustedes recuerdan la vigilia que hemos hecho este sábado 1 de febrero en la playa Yaya. Y justamente la playa continua es la playa añave. De hecho, toda esta franja de playa está entre dos cerros. El cerro Yaya y el cerro Ñave. Y sí es cierto, pues, Susan, a mí me han dicho que en la hora también se dan avistamientos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo y toda mi familia somos, este, concordamos en pensar que no podemos ser egoístas y pensar que solamente los seres humanos habitamos este planeta. Pueden haber otros, pueden haber otros planetas, otras formas de vida. Y en verdad, la historia iba porque le contaba que las tres hermanas, somos tres hermanas. Ya. Las tres estamos. ¿En qué lugar estás? Yo soy la del medio. Yo sabía que eras la del medio. No sé por qué vino que eres la del medio. Sí, la del medio siempre es la más divertida, me imagino. Sí, generalmente. Y la más rebelde, ¿eh? También. La más rebelde, ¿eh? Claro. Este, y todas nosotras cuando vimos el concurso del muñeco, este, la pequeña empieza a comentar y etiquetar, pero ella pensaba que solamente tenía que compartir y comentar. No, tiene que. Entonces yo había leído las instrucciones y era etiquetar, ¿no? Claro. Entonces puse en marcha mi plan y etiqueté a mi tío, a mi primo, a mi amigo, a todo el mundo, a todo mi barrio, a todo mi vecindario. Y al final yo tenía un montón de etiquetados y obviamente mis etiquetas entraban a la transmisión. Y dime una cosa, ¿cuántas etiquetas has hecho? Habré hecho como 25 en un bloque y en el otro he hecho como 40 y algo. Entonces todo el mundo entraba a ver mi video que estaba compartiendo. Que estaba compartiendo en el programa Viaje a otra dimensión. Ok, y dime, dice que lo ves con tus hermanas y con tus padres, ¿cómo es eso? Que lo ven en familia, en grupo. Sí, 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 en la casa, yo vivo en la casa de mis suegros. ¿En qué distrito? En San Borja. ¿En San Borja? Sí, acá cerca. Ah, está cerca. Entonces, en la casa, tipo, a veces si mi suegro no quiere, no está viendo otra película, otra cosa, mi suegra viene al cuarto, entonces nos agrupamos como que entre cuatro. Ya. Su hijo, mi suegra, yo y a veces otras personas y vemos todo ese programa, ¿no? ¿Y también tú lo ves con tu novio? Sí, 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 él es el que escucha todas las noches sale de la maestría y sale diez de la noche, entonces él siempre que a veces me recoge de algún lado, yo subo al carro y está usted hablando, le digo, y le digo, a esta hora te provoca como vas solito, no te da miedo, no, me dicen, no, 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 más bien para no aburrirme voy acompañado. No, pero qué bonito, ¿no? Porque a veces ha habido casos de parejas que han contado que dicen, a mí me gusta, pero a mi novio no le gusta, o al revés, ¿no? Pero en este caso, qué interesante. No, sí, 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 aparte que siempre estamos investigando en YouTube, en diferentes páginas, todo tipo de cosas paranormales, o sea, sí nos llama, nos jala mucho, nos llama mucho la atención este tipo de cosas, entonces no nos perdemos el programa. Antes solamente los fines de semana. Los sábados y domingos. Claro, y ahora, pues, este, todos los días. Entonces, cuando vamos por Barranco, por ejemplo, nos acordamos de la mujer vampiro de Barranco, y también como que caminamos así mirando para aquí y para allá. A ver si te encuentran a la mujer vampiro de Barranco. Sí, una vez vi una mujer, cuando estábamos caminando hace como, debe ser tres meses, que llegó una prima de él del extranjero. Ya. No, yo les estaba, yo les estaba contando por el puente de suspiros, por la bajada de los baños, les contaba un poco la historia a la prima, porque toda mi familia ya lo sabía, y nos hemos cruzado con una señora enanita que, o sea, era muy bajita, pero tenía la cara de una persona muy mayor. Entonces, todos nos hemos quedado mirándola y nos hemos quedado como que, y pensamos al toque en la mujer vampiro de Barranco. Pero luego nos acordamos que la mujer vampiro de Barranco, pues, es una mujer muy guapa. No, no, pero creo que cuando se transforma ya era diferente, ¿no? Diferente, claro. Sí, sí, sí. Y a todo esto, ¿cuáles son los programas, o historias, o llamadas, o casos que de repente te llamó más la atención de viaje a otra dimensión? A mí me ha impactado mucho la casa que se quema. ¿La casa que se quemaba sola? Sí, la que se quemaba sola. O sea, eso era realmente impactante y también que contaban a veces de los ángeles que habitan, que tienen un nombre en particular, que a veces sanan. Ya, los ángeles sanadores, encuentros de personas con ángeles. Sí, porque en la familia, en mi suegra pasó un caso particular. Mi suegro hace como ocho años estuvo enfermo y no sabía exactamente qué era lo que tenía. ¿Tu suegro? Sí, y mi suegra nos cuenta que ella estuvo en el hospital un poco desanimado, lo acompañaba casi todos los días en época de Navidad y no le encontraban lo que él tenía exactamente. Entonces, un día ella estaba en el pasillo y me dice que se encuentra a un médico alto con un saco blanco, súper rubio, ojos claros, y le pregunta por él. Le dice, ¿en qué cama está tu esposo? Y ella le dice, está en tal cama. Vamos, le dice. Y llega ahí y le dice, él siempre estaba con oxígeno. Y de pronto le dice, mira, tú vas a dejar el oxígeno, camina por el pasillo. Y mi suegra le pareció una locura que él caminara sin oxígeno. Claro. Y le decía, no, pero doctor, él no puede. Sí, a partir de mañana tú vas a salir sin oxígeno, caminar poco a poco, poco a poco, y tú te vas a recuperar. Y tienes que tomar estos medicamentos y esos medicamentos. Ah, le recetó medicamentos. Y recetó y todo. Entonces, pasó el día siguiente, le quitaron el oxígeno y mi suegra preguntó por este médico. Claro. A todas las enfermeras. Como agradeciéndole. En el Rebagliati fue. Ah, en el Rebagliati. Y le dijeron que ese doctor con esas características. No existía. No existía. No existía. Y entonces, ¿existe la probabilidad que haya sido un ángel? Sí. Ella siempre le atribuye eso y siempre me cuenta. Y siempre que ve al programa dice que va a llamar a contar el caso. Me debe estar viendo ahorita. Bueno, porque me voy a dar saludos a tu suegra. Sí, es la señora Beatriz Virne, es mi suegra. Y ella siempre dice que va a contar el caso, va a contar el tema. Pero bueno, nunca entra a veces su llamada, ¿no? Pero ella siempre nos cuenta eso. Entonces, ella también es muy creyente de esas cosas. ¿Desde qué año escuchas el programa? ¿O eres recién? Yo la escucho hace... ¿Piajera dimensional recién? No. Yo debe ser hace unos 6, 7 años. Ya. Pero mi hermana, que es más fanática de usted que ha venido, pero que no le gusta salir en cámaras. Es perfil bajo. Es perfil bajo. Mario Lee se llama. Me quiso acompañar sí o sí. Le dije, pero yo he ganado. ¿Por qué vas a ir tú? No, me dijo, quiero ir a ver a los choy. Bueno, vamos. Ella es más antigua que yo, ¿no? Ella... No, pero yo la veo de la misma edad. A más antigua... Me lleva 10 años, me lleva 10 años, me lleva 10 años. En ser oyentes, ¿eh? Y en la casa, mis sobrinos, o sea, todos se conectan a ver Radio Capital, ¿no? Entonces, le puede preguntar cualquier caso y ella le va a decir, porque ella ve así, todos los días. A ver, sí, a lo lejito nomás. ¿Cómo se llama? Marjorie. Marjorie, ¿cuál es el programa que tú más recuerdas de Viaje a Otra Dimensión? Ah, ¿se puede acercar acá? Vente, vente, vente. Vente, sí, vente, 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 Marjorie, vente. No seas tímida. No seas tímida. Vente. Ahí está. Acá. Ok, Marjorie. Alguien en el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cuál es el programa que más recuerdas? Porque dice que tú eres la más fanática de toda la familia. Sí, ella, ella. ¿De toda la familia Palpa? Ah, sí. Bueno, yo veo todos los casos, todos los que salen en el programa y todo eso, pero el que más, bueno, último, lo que salió de la vigilia me pareció. Ah, ¿qué te pareció el tema de la vigilia, lo que sucedió en la vigilia? Sí, guau, o sea, la verdad que me causa, no sé, un poco como que... ¿Emoción? Yo hubiese, sí, porque yo hubiese querido estar ahí, o sea, queríamos estar ahí ese día, pero por motivo de trabajo y todo eso. Claro. Bueno, pero hemos hecho, hemos dicho ayer una noticia, que probablemente estamos haciendo coordinaciones con gerencia, todavía estamos en eso, para que va a haber una segunda parte de la vigilia. Ah, de hecho que estoy ahí. Así que estás ahí, de todas maneras, Marjorie, ¿eh? Sí, claro. Ok, bueno, ya que está aquí Marjorie, está acá Susan, recibe por favor de parte de nosotros tu chuki, que está encantado el muñeco. Ah, qué lindo. Y la mayor fanática acá, una iniciativa, una iniciativa de... Ay, no vale, yo quiero eso. No, iniciativa de mi productora, por preciado. Gracias. Ya que de todas las familias Palpa, tú eres la más, este, la más fanática, te vamos a hacer en este momento el obsequio de El Guantelete Infinito. Ay, no. Yo de cómic, ¿no es cierto? Para ti Marjorie. Qué lindo, por favor. Gracias. Y de Yapa, Machico, es el muñeco de colección de la película Depredador. Ah, también de colección. Bueno, sí, ambos es El Guantelete Infinito, gracias a nuestros amigos de Acabane Comics, que lo pueden encontrar en el Centro Comercial Arenales, quinto piso, tienda 529, y en Instagram como Acabane.comics, con K. Y el muñeco más chico de la película Depredadores, gracias a nuestros amigos de Organa Coleccionables, que lo pueden encontrar en el Centro Comercial Arenales, tienda 309, tienda 309, y en Instagram como Organa-Coleccionable. Bueno, chicas, muchas gracias por venir esta noche, gracias por ser oyentes y televidentes del programa, y bueno, en realidad la razón de ser de nosotros como equipo periodístico es eso, ¿no? Que ustedes la pasen bien, que tengan momentos en familia, que compartan todo este conocimiento que estamos dando, y nada, pues que sigamos siendo entre años amigos como hemos sido todos estos años, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. Listo. Ok. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias, ¿no? Ok. Muy bien, adelante, por favor. Muy bien. Adelante, adelante. ¿Cómo estás, Chino? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante. Bien. ¿Estamos en celular? ¿Ustedes es? Sí. Viaje a otra dimensión. A ver, vamos a ver. Estamos en estos momentos coordinando para empezar nuestra parte del programa que se llama Verdadero o Falso. La ciencia todavía no logra encontrar explicación lógica para ciertos eventos paranormales y ufológicos. Existen testimonios de personas que han estado en lugares donde ducesos paranormales ocurren y quienes afirman que han tenido experiencias de tipo. Y esta noche, como hacemos los martes, como digo, los martes no te cases ni te embarques, pero sí puedes escuchar y ver Viaje a otra Dimensión. Estamos con el tema de Verdadero o Falso, que un destacado panel de especialistas, que durante años han hecho maestrías al respecto, van a analizar el material registrado por nuestros propios oyentes. Ya saben ustedes, material que nos han enviado, que han tenido a bien enviarnos ese grado de confianza, de esta amistad que dura 12 años entre ustedes y nosotros. Videos, fotografías y audios que ustedes nos han enviado y que los estén enviando hasta ahora sobre el tema ONI Paranormal al 975-379-237. Vamos a analizarlo con un panel muy interesante. Está con nosotros Jorge Carmona, director de cine y director de la película La Gran Sangre. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. De otra manera, Jorge, por haber venido aquí. Y está con nosotros Eduardo El Chino Pinto, editor y también youtuber, ¿no es cierto? Sí, más o menos, sí. Muy bien. Gracias por la invitación. He visto también los videos muy divertidos, muy interesantes. Ah, el show de Larry. Se llama el show de Larry, ¿no es cierto? Sí, el show de Larry. El show de Larry. Muy bien. Ya tenemos el material y bueno, un poco quería saber, les planteo el tema del siguiente, ¿no? Nuestros oyentes han enviado una serie de videos o audios o fotografías que tienen que ver con el tema paranormal, ¿no es cierto? Entonces, un poco vamos a someter a vuestro criterio, a vuestra experiencia, a expertise, para ver que ustedes nos digan, pues, es verdad, es falso, es bamba, no es bamba, ha sido hecho en Wilson. O sea, depende, ¿no? Porque acá no tenemos Silicon Valley, tenemos Wilson Avenue, ¿no? Entonces, y bueno, quiero saber, ¿qué tal, Jorge, qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, la verdad, contento, porque es un tema que también me apasiona, ¿no? El tema paranormal. ¿Crees en estos temas? Te digo esto porque hay directores de cine que de repente dicen, no, puedo hacer películas fantásticas, pero yo ni creo en esto, o sea, no sé. No, yo sí creo. Ok. Sí, de hecho he tenido algunos encuentros por ahí en mi vida. A ver, cuéntanos uno chiquito, a ver, así, que haya pasado y que dice, wow, hasta el momento no tiene ninguna explicación, no sé. ¿Qué tal, Jorge? Yo fui en Chile. Ya. Hace muchos años atrás yo era asistente cámara. Ya. En ese entonces. Y esto se hizo en Temuco. En Temuco. Ya. El equipo técnico que éramos como 12 personas nos pusieron a vivir en una casa estas antiguas con ático, ¿no? Bien. Bien tétrica. Tipo alemán, así, de bosque, ¿no? Bosque. Casa grande, ¿no? Ya. Y empezaba a pasar cosillas, por ahí era unos ruidos raros, te tocaban la ventana o, ¿no? Ya, claro. Y un día yo dormía con el sonidista, Pepe de la Vega. Ok. Yanni Toñarelli, un amigo que dormía al frente nuestro, un cuarto grande. Ya. Y esa, no sé si les ha pasado, que de pronto te levantas en la noche. Claro. Directamente. Y bueno, en los pies de la cama de mi amigo Yanni, había una persona, una entidad. ¿Una persona? Pero no tenía, era de la rodilla para arriba nomás. De la rodilla para abajo no tenía nada. Está flotando. Sí. Y lo estaba mirando fijamente a los pies de su cama, ¿no? ¿Y era un hombre? Era hombre. Ya. Y se veía como una persona, se veía medio transparente, se veía una sombra. No, era, se veía medio borroso. Meo borroso. Ya. Eh, igual yo soy medio ciego, pero, pero sí era claro, ¿no? Ok, ok. Y lo miraba fijamente y había una especie de amoleo, ¿no? Ya. O sea, como que flameaba, como que movía así. ¿Pero te asustaste? Sí. Me asusté. ¿Cuántos tenías ahí en esta época? ¿Cuántos años yo tenía? Diecis, o sea, veinte, veinte años. Veinte años, joven, veces una cosa así, lógico, ¿no? Y yo pensé en un momento que era Pepe. Ya. Y sin mirar a Pepe, que dormía en el costado. Ya. Le dije Pepe, ¿no? En voz alta. Ya. Un par de veces. Pepe, ¿qué es ahí? No. Y de pronto Pepe me respondió a mi costado. Y lo miré y le dije, mira, ¿no? O sea, ¿qué? Pepe vio, o sea, también lo vio. También lo vio. Claro, entonces nosotros miramos y nos miramos y miramos y se veía ahí y de pronto se fue. Desapareció. Sí. Tal cual. Ese ha sido como lo más claro. Claro. Definitivamente. Definitivamente. Y sí, pues, o sea, no lo vi solamente yo, ¿no? Claro. O sea, otra persona. Claro, porque al final podría decir uno, no, ven, en medio de la noche estoy medio soñoliento y me pareció. No, hubo otra persona que corroboró lo que tú viste, ¿no? Sí, entonces son temas que, pucha, sí me llaman la atención y siempre me han interesado, ¿no? Los ovnis, el... ¿Y no te planteabas hacer alguna película sobre estos temas? Pucha, de hecho, ahora pensaba decir, ya tengo que hablar con el Master Choi porque por ahí deben haber algunas historias interesantes. Mira, Ratingo Capital. Y sobre todo sitios a los cuales podríamos meter cámaras, ¿no? Claro. Y ver qué onda. Mira, yo te cuento, Jorge. Acá han venido directores de cine, hay cine que se ha hecho de terror, etcétera. Y bacán, muy bien, todo bien, ¿no? Pero a veces acá han entrado historias que yo las estoy chequeando y digo, ¡guau! Si te hicieron una película. Te cuento una que acá ha habido, la del conejo verde, la del payaso, la del payaso que percibió una mujer por varios distritos de Lima. O sea, el payaso It se quedó chiquito, ¿no? O sea, quedó como un payaso de Chancay. Pero hay otra historia, si me permite Jean Paul, que no se escuchó acá. Acá hay historias muy alucinantes, pero esta quiero contar en particular que fue en otro programa, que también conduzco, que era un ex-senderista, un ex-senderista que contó su experiencia. Aún más, ni siquiera era senderista, era narcoterrorista. Porque me dijo, sí, pues yo estaba trabajando ahí y un día que yo estaba llevando el ácido, perdón, ¿qué ácido? El ácido pastulfórico para hacer la droga. Ah, ya. Contó que dice que una de esas que él estaba yendo de un lado para otro, de repente vio un campamento. ¿En la selva? En la selva, era en la selva bruchiza, por ahí. Bueno, la cuestión es que, ah, ¿por qué? Porque él tenía una amiga y la amiga se había, le habían raptado, secuestrado, y qué sé yo. La cuestión es que estaba muy apenado porque era su amiga, había como que una relación un poco de amor, ¿no? Bueno, la cuestión es que él está yendo a hacer lo que tiene que hacer, llevar su cargamento. De repente vio un clave en la selva, vio un campamento. Entonces se acerca, gente que está acostumbrada a andar en el monte, porque era narcotradorista, y de repente se acerca y lo que ve es un espectáculo terrorífico, ¿no? Ve cuatro cuerpos cortados como si fueran vacas, o sea, como un camal, y unos tipos que le estaban poniendo velas y le estaban goteando, o sea, pistacos. Pistacos, tal cual, pistacos. Y en eso, por un tatuaje, reconoce uno de los cuerpos a su amor. En ese momento, él regresa y le avisa a su jefe, el estacamento tal, de sendero luminoso número tal, ¿no? Y deciden atacar. Pero los pistacos deciden defenderse. Entonces, al principio hay una película senderista versus pistacos. O sea, se quedó corto, ¿cómo se llama? Terminator contra Depredador. O sea, y esto es real, es total, porque la historia es larga, ¿no? Yo solamente le doy como el leitmotiv un poco para que veas, o sea, yo cinematográficamente yo le enfoqué a ti y dije, wow, ¿no? Porque claro, ahí tú metes el tema ya un poco político-social, mezclado pues con la leyenda, ¿no? O sea, mira, mira esa historia. Y esa fue así, espontánea, ¿no? Entonces, sí, es cierto lo que tú y tú, Jorge, o sea, hay historias que, basadas en hechos reales, ¿no? Ya, ¿no? Alucinante. Pero bueno, estamos también con Eduardo Chino Pinto. Este, bueno, Chino, en tu caso, ¿tienes también interés por estos temas? O sea, sí, a mí también me gusta, simplemente he interesado, también creo, pero a la vez por creer también soy medio escéptico, ¿no? Porque tampoco quiero creer en lo primero que aparece, ¿no? Ah, claro, como debes ser. Pero sí, y no he tenido como tantas experiencias, como alguna vez, creo, pero eso que siempre hay dudas y dices, pero fácil me pareció, ¿no? Claro, podría ser. Sí, una vez me pasó en Ica. Ya. Cuando fue el terremoto, fuimos como con un grupo de voluntarios. Ya. Ese fue el 2007, creo. 2007, el terremoto de Episcopo, ¿no? Y nos dieron como un espacio para acampar y era todo descampado, descampado, descampado. Y solo estábamos como una fila de campamento. Ya. Y nada, en un momento como acostado, de pronto había como un militar con mascarilla, pero como lleno de polvo, ¿ya? ¿Un militar? Sí, o sea, porque lo que pasa es que nos dieron un espacio que estaba dentro de un espacio militar. Ok, ok. Pero era un poco raro, entonces como que estaba parado y yo lo vi y como que... ¿Sualmente tú lo viste o lo viste en el grupo? Ya, en principio lo vi yo nomás, entonces lo vi y eso que agarras tipo tu celular y volteas y yo no estaba y dije, ya, Fácil me ha parecido, ¿no? Claro, claro. Pero cuando le pregunté a mi costado, a mi amigo Oscar, o estaba con un amigo ahí, le dije, oye, ¿tú viste? Y me dijo, oye, estoy palteadazo porque yo también acabo de ver el mismo... Pero claro, pero igual, digamos, los dos vimos el mismo personaje, pero igual siempre digo, pucha, pero Fácil se fue por un lado donde no lo vi, ¿no? Siempre trato de pensar como... Claro. Tal vez fue una idea mía, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí, también me gusta... Y acá creo que han penado una vez, ¿no? Sí, acá pena, acá pena. Probablemente, ese señor que está ahí no existe, no existe, es un holograma. Da pena. Da pena, da pena y penan, ¿no? No, pero, o sea, lo que pasa es que si tú dices que era un militar, que estaba todo polvoriento, fácil, fácil, fue uno que murió enterrado. Claro, eso es lo que también... ¿Le cayó en el terremoto algo y está ahí? Es que sí, estábamos en un espacio donde además acababa de pasar creo que hace tres días el terremoto y, digamos, estaban los escombros y todavía había como gente abarca, porque generación de gente murió, ¿no? Entonces sí pensamos que podría haber sido un militar que había muerto. Que había muerto, lo aplastado y después está lleno de polvo, ¿no? Claro. Esto era eso ocurre. Muy bien, señores. Entonces vamos a plantearle, pues, con la experiencia que ustedes tienen en el audiovisual, ¿no es cierto? A ver, ¿podemos empezar? ¿Es cierto? Ahí vamos a ver si vamos a hacer las coordinaciones respectivas. Sí. En el sitio en este momento está... ¿Quién está? ¿Santiago? ¿Está Marco Ruggiero? Santiago. Mi querido Apóstol Santiago, ¡lánzanos el primer material! ¡Adelante! Bueno, lo que estamos viendo es un video, me parece, de una oficina. Están ahí, me parece que es un banco. Ahí vamos a escuchar el audio. ¿Cómo se quiere decir que la gente no quiere? Están unos chicos, parece, de un banco, que están conversando, parece que pueden ir al refrigerio, o bueno, no sé, antes de abrir el banco, ¿no es cierto? Y por al fondo, por al fondo, se ve que algo ha corrido, ha pasado, ¿no es cierto? A ver. Vamos a escuchar con el audio, ¿ya? Ya he descrito la situación, ahora escuchen el audio. ¡Para de pre! ¡Oye, oye, oye! En la cámara, oye, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que llora. ¡Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo una niña! Yo sé qué banco es, ¿eh? ¡Uy! Vamos a... Algo pasó, ¿no? Algo pequeño. Ahora, yo le voy a pedir a Santiago, adentro de su pericia técnica, si puede hacer una ampliación de la parte de atrás, ¿no es cierto? Para que nuestros amigos puedan ver, porque de ahí se ve como que algo pasó, una manchita, ¿no? Pero queremos saber de repente si hay la posibilidad, que pueda ampliar, si es que se puede, ¿no? Ya, una foto de repente, si puede hacerlo, pero así, a ver, a ojo, buen cubero, señores, no sé, Jorge, estamos libres, Jorge, Eduardo, no sé, ¿qué piensan? Fue este video. Pucha, primero que nada por el formato, por producir un teléfono de esa... De hecho, lo está Jean Paul diciendo... Ahí podemos verlo, miren. Al ampliar esto, se va rajando, decimos nosotros, ¿no? Claro, la calidad no es tan buena como para... No es tan buena, y aparte estaría rotoscopiando, ¿no? Porque es cuadro a cuadro, porque hay elementos delante, hay elementos detrás, ¿no? ¿Qué significa rotoscopiar? Cortar cuadro a cuadro una figura y hacer de que se mueva, ¿no? Para separarla de los fondos, y claro, eso se hace con un fondo croma para hacerlo mejor, pero rotoscopiar es mucha chamba, ¿no? Y tiene que tener un formato grande, ¿no? Claro, o sea, tú dirías que era mucha chamba para hacer algo así. Sí. ¿No? Porque vamos a pensar... Porque el movimiento... Sí, capital. ¿Sabes qué? Además, yo estoy pensando, a esa hora el banco está cerrado, ¿no? O sea, digamos, una niña es ahora del banco... Sí, pues... Podría ser alguien pequeñito, pero en el movimiento, arrodillado, no, pues no. Además, son completamente oscuras, o sea, digamos, es la del único elemento que está completamente negro, no es como que... Ah, una sombra premia traslúcida igual, ¿no? Sí, o sea, claro, entiendo, el punto es que la luz como que no lo refleja, no es una cosa negra. Claro, es raro que justo en ese momento, ese lugar sea todo negro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, hay una parte de este video... Mira, 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 mira... Oye, se te han parado los tatuajes. No, pero además, mira, cuando... Si uno sigue el video y avanza, verá que si esta niña salió de derecha a izquierda, el lado derecho es, este... No hay nada más. No hay nada más, o sea, es una pared. ¿No es cierto? O sea, mira, cuando se acerca, mire, 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 a la derecha, ¿qué hay? Claro, nada más hay un montón de luz ahí, ¿no? Y claro, o sea, pasó... Es bien extraño. O sea, yo me mando a decir... Sí. Porque aparte me encantaría... Sí, 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 qué verdadero. Qué real, qué real. En tu caso, Chino... Yo también creo que es real, ¿no? Sí, sí. O sea, igual yo estaría asustadísimo, no sé por qué esos patas no están corriendo, pero sí, yo también creo que es real. Ah, y porque la reacción de la gente es bien espontánea. ¿Podemos escuchar el audio otra vez, por favor, del principio, Santiago? ¿Con audio? A ver. Al fondo, al fondo, al fondo. ¿Es por donde hubo el incendio, cómo? ¿A venir a Argentina? Ahí, 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 ahí. Pues ahí, ahí, ahí. Oye, 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 oye. Y la cámara, oye, en la cámara acaba de pasar a una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que llora. ¿Qué tiras? Oye, te juro que la cámara es que está corriendo. Es un poco raro, ¿no? Igual el texto es medio... Sí, sí, sí. Y además, en verdad, ahora que estoy viendo, desde arranque están como enfocando atrás, ¿no? Como el plano es un poco raro. O sea, ¿por qué estarían grabando así, no? Bueno, sí, pues, pero son espontáneos, ¿no? No son camarógrafos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces están en una escena informal. La reacción de él, ¿no? Es como súper natural, ¿no? Súper real, ¿no? Claro. Claro, él no está... Él no está actuando. No, no están actuando. Pero el pata que dice, uy, ¿he visto una chica que está... Sí, pero puede ser... No sé, podría ser así él también, ¿no? Sí. Muy bien, entonces la conclusión es de que todo apunta, tiende a que podría ser real. Más que falso. Sí. ¿No? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a ver el segundo video. Acá vemos... ¡Chantos generaciones! ¡Viva esa cursa! ¡No tenemos derecho! ¡A esta mujer de Dios! ¡A esta mujer de Dios! ¡A esta mujer de Dios! ¡Oh, no! Estamos viendo una escena en inglés. ¡A la cursa de Dios! ¡A la cursa de Dios! ¡No, no, no! ¡A la cursa de Dios! ¡A la cursa de Dios! ¡A la cursa de Dios! Bueno, lo que estamos viendo aquí es una escena de una supuesta posesión en que una persona que entiendo puede ser un pastor evangélico o algo por el estilo está sometiendo a una liberación a la mujer y empieza a hablar y gritar ella se tira al suelo le ponen una especie de una cruz, una biblia ¿no es cierto? muy bien ahora usted Jorge, que en tu caso tú eres director de cine y has dirigido actores ¿podría ser eventualmente que esta mujer esté actuando? podría ser fácil lo que pasa es que acá no hay una evidencia que no sea más que lo que vemos claro, lo que está pasando ¿puedes dejar por favor al micrófono? claro, perdón no hay ninguna evidencia como el video anterior donde hay alguna presencia paranormal inexplicable esto puede ser fácil acting claro puro claro entonces es más difícil de precisar sí, sí, sí eso no es ¿tú qué dices? yo tampoco creo que sea verdad o sea digamos puede ser bien actuado también claro pero creo que en estos casos ahí digamos estos videos de estos lugares donde hacen esas cosas y la gente se tira al suelo sí, yo ya yo ya no creo en eso tanto en esas cosas por ejemplo yo he visto un video de un niño que supuestamente estaba como no no poseído aún pero estaba esta entidad ya estaba tras él ¿no? ah, ya claro estaba acosando 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 y era creo que es en Haití el video que es un sitio cargado sí, Haití hay el tema del bubu la magia negra y y de pronto este niño está medio protegido por su madre y hay otras vecinas hay otra gente y la madre como que se distrae y el niño como si lo hubieran jalado en la pata y lo arrastran sí, le viste ese video es como imposible que él haga ese movimiento no, es un movimiento que nadie lo puede hacer algo o el invisible lo está jalando lo está jalando directamente claro, es un video que sí es medio conocido yo mejor lo he visto y mejor lo que me asusté un montón muy fuerte sí, sí, sí pero esto la verdad yo creo claro estoy con el chino sí, no es bueno, no es bueno, ahora sí claro si tenés un plan de posesión y hiciera la del exorcista o sea, girara rota y girara la cabeza a 360 grados como si fuera un ventilador ahí sí ya es diferente ¿no? sí, sí, sí yo he visto por ejemplo yo di un caso le cuento rapidito más de un caso de una posesión en Villa El Salvador y la chica de 17 años cumplía los cuatro requisitos de ser poseída ¿no? o sea xenoglosia hablaba en otro idioma este titanismo o sea fuerza sobrehumana los cuatro adultos lo agarraban y los bamboleaba como si fueran pajitas este y animadversión a los a los a los símbolos religiosos por ejemplo el tema de la xenoglosia podría ser alguien ¿qué está hablando? arameo no sé ¿no? podría ser bamba pero el tema de la de la fuerza sobrehumana eso sí me llamó la atención porque eran cuatro adultos agarrando una chiquita de 17 años flaquita bajita y los bamboleaba claro también podría ser de que ellos como están con miedo y se dejan bambolear pero lo que sí fue inexplicable es un alucinante la prueba que se hizo de animadversión a los símbolos religiosos porque eran tres sobres Manila tres ¿no? y en un sobre había un Papá Noel en otro sobre había un Mickey Mouse y en el otro había un Corazón de Jesús les presentamos los sobres a la chica y la chica normal donde está el Mickey Mouse normal donde está el Papá Noel pero cuando el sobre que estaba el Corazón de Jesús la chica era como que hubiera Judas Calato una vaina así o sea lo que quiere decir es cómo podía saber ella de que ahí estaba algo religioso o sea y eso nos llamó mucho la atención hay casos y casos ¿y la exorcizaron? sí claro claro y la chica y lo que uno yo grabé yo estuve ahí claro mi pasión por documentar todo esto estaba ahí y la chica y lo que me dio una cosa que me llamaba la atención que podía ser fingido podía ser acting pero no sé hasta qué punto era que era una chiquita con la carita pues graciosita inocente pero en ese trance su mirada y su rostro era de una lujuria y de una lascivia que sorprendía ¿no? o sea era una mujer deseosa y yo estaba asustado y bueno en fin es una apariencia muy fuerte ¿no? en fin muy bien ah es el video estamos viendo estamos viendo este video en el cual a este chico en Haití este está como supuestamente lo están acosando la mamá está al costado y a él lo jalan y es un movimiento no o sea es imposible a ver con audio por favor vamos a ver esto está el muchacho parado en un muro acostado a un muro lo alumbra y de verdad hay un momento que le agarran de una pierna y lo han jalado ¿no? imposible y eso sí claro eso sí es imposible a menos que esté todo ya pero ya todo un grupo ha planificado pero mira como se arrastra el pie que está que está puesto en el piso en el piso se arrastra claro y no se ve algo una cuerda no está él saltando no 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 y es el de las espaldasas porque lo han jalado con sí y todo al pobre muchacho ¿no? y al final no sabes qué pasó con el chico no se sabe pero qué terrible muy evidente la manifestación ¿no? en fin muy bien muy bien a ver eso es en Haití ¿no es cierto? sí ha bajado la temperatura aquí señores y no creo que sea el aire acondicionado vamos a lanzar la tercera evidencia adelante con la tercera evidencia también en inglés es un parece un watchman no un soldado parece ¿no? un soldado moreno está siendo grabado de noche ahí aparece un joven asiático están como que desguardando la cámara enfoca hacia arriba se ve como la luna me parece no es la luna y la gente empieza a gritar está como una especie de un ah se escucha un sonido eso que escuchan es un sonido que sale como de una especie en el ambiente y este soldado con bovina está hablando con el walkie talkie para ver de qué se trata y de repente se ve como que aparece aparece un personaje una mujer parada una mujer que tiene una túnica blanca ¿no es cierto? está parada alrededor de una reja ¿no? lo pueden ver es una mujer un personaje un ser escucho pero la calidad es muy mala ¿no? sí claro puede ser una persona con una túnica encima igual da miedo igual da miedo igual da miedo pero justamente este truco de hacer el video casual es muy dado para hacer el truco muy bien vamos a ver el siguiente video estimado Santiago adelante con el cuarto video bueno acá vemos una cabina de un avión ¿no es cierto? está una cabina de un avión del piloto parece que estaría grabando se ve las nubes se ve el cielo se ve unas nubes cumulus nimbus y se ve algo que pasa a muy alta velocidad a muy alta velocidad y definitivamente no es una manchita en la luna ¿no? este porque él se ha dado cuenta y el piloto y entonces ve que algo está pasando a alta velocidad ¿no? un ovni una especie de un ovni digamos como si se indicara la evidencia de un ovni ¿no? este es un objeto no tiene forma aerodinámica no tiene alas motores no tiene forma de avión por último ¿no? este y pasa evidentemente a muy alta velocidad no creo que un avión grabado en una avioneta por decir en iguales circunstancias tendría esa esa velocidad ¿no? ¿qué le parece señores? escucha a mí me parece verdadero ¿no? sí ¿no? o sea que hay algo ahí hay algo ahí ¿no? hay algo ahí que es no sé pero está ahí claro claro esto es un truco de cámara no creo que sea tu truco de cámara pero si hay algo ahí que sea una cosa extraterrestre es otro claro no 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 que hay algo ahí ¿no? que estamos ahora a mí lo que a mí me llama la relación es la velocidad ¿no? o sea está yendo rápido ¿no? está yendo rápido definitivamente está yendo muy rápido claro Jorge en imágenes generadas por computadora en el tipo de casos ¿se pueden detectar? o ahora hay tanta perfección que y no se puede sería muy difícil identificar si o sea el 3D ahora llega a unos niveles si puedes ¿no? ¿no? pero claro tendría que ser un radio capital un artista 3D muy bravo y eso cuesta sí pero que quiere estar jodiendo ¿no? claro haciendo su versión para como cuando Orson Welles claro en la guerra de los mundos lo transmitió sí pues ahora se puede hacer todo ¿no? se puede hacer todo ahora se puede hacer todo bueno Jurassic Park demostró imagínate sí pero ahora ahora puedes hacer muchas cosas o sea igual me imagino que hay como peritos para esas cosas ¿no? como sí sí probablemente igual ese es tu video y fácil lo puedes vender como estos canales este de paranormal que ahora no y se paga ¿no? y se paga que se paga pero bueno este es el problema de internet que hay mucha evidencia mucha cantidad de información pero la verdad que poca poca consistencia muchas veces ¿no? muy bien entonces este último video podría ser sí igual yo tengo un tema así como que para mí no es Omni si es que si es que no cambia dirección rápidamente mi escepticismo me dice eso ya o sea puede ser como una especie de no sé no sé si necesariamente tiene que ser una cosa como digo extraterrestre fácil no sé pero claro pero está ahí ¿no? claro pero está ahí existe es real o sea está ahí y lo vieron muy bien entonces estamos mitad a mitad entonces no estamos más convencidos muy bien vamos a ver el siguiente material adelante por favor este es una cámara como de seguridad una cosa así una cámara ambiental se ve un comedor aparentemente y se empiezan a mover las sillas y la chica se asusta definitivamente eso no es actuado la chica está golpeado ahí y se queda ahí para y la silla se ha movido y la silla ah mueve sillas mueve mesas y la chica como no puede salir ¿no? se cae al suelo que se desmayó se desmayó la chica fuerte ¿eh? fuerte material ¿eh? ¿podemos ver otra vez Santiago? ¿le puedes repetir? claro porque ahí el tema es si es que eso si es que eso esa silla y esa mesa la puede mover con pita con hilo de pescador no sé no pero es como miren se movió todo y aparte se va a la puerta ¿no? claro ah se va a la puerta apuesto a que ya no puede salir y además justo cuando se comienzan a mover las cosas el video tiene estática no se te da cuenta ¿no? ah ¿tiene estática? sí justo cuando se comienzan a mover las cosas hay como un glitch ahí en el video a ver este esos son los videos que a mí me dan miedo a mí también a mí lo que me da miedo es que empieza mira mira sigue moviéndose sigue tirando cosas a ver vamos a hay un acercamiento ahora yo entiendo que esa es una estructura de metal esa mesa por lo tanto es bien pesadita porque la silla puede ser hasta de plástico sí y la reacción de esa chica es la primera reacción es muy real demasiado me encanta me encanta este video yo haría me pasaría exactamente lo mismo antes ¿no? cuando está sentada no 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 desde antes Santiago desde el principio del video cuando todo empieza mira como o sea sentadita la chica eso es pánico ¿no? pánico tranquila se asusta queda mirando y dice ¿qué? se movió solo se para se apoya en una silla sabe que quiere salir ella quiere salir miren ella quiere salir y le cierra el paso claro wow y ella ahí vuelve se revuelve da vueltas y se desmaya y ahí viene otra silla mira mira y la silla atrás y se sigue moviendo la mesa no y mira ahorita sale volando una silla atrás atrás se sigue moviendo una silla miren a ver a ver no pero desde un punto de vista paranormal mire mire se mueve la silla y la de fondo también pero la de fondo salió volando volando una silla y aparte hay algo que nosotros no estamos percibiendo que ella sí el sonido que habrá escuchado que habrá buen dato buen dato si pues para desmayarte de esa manera es porque claro o sea está encerrada y no puede escapar fuerzas sobrenaturales le impiden una chica normal una chica joven debe tener unos 18 años y ahí decide salir salir de costadito va volteando y le cierran el paso mismo película mismo película no sé que te cierran la puerta ahora del punto de vista paranormal para que una entidad logre hacer eso es que es una entidad muy fuerte muy poderosa muy poderosa que ha estado ahí mucho tiempo y como es un comedor ha estado absorbiendo energía durante mucho tiempo y ¿cuál es la diferencia? o sea ¿cómo una entidad puede lograr adquirir ese tipo de poder? presentándose y causando miedo que es como que se alimenta el miedo claro se alimenta el miedo se alimenta el miedo de en realidad se alimenta energías de bajo nivel vibracional o sea cólera miedo entonces cuando el tema de las apocalitas que decían cuando hay un fantasma y tiene que insultarlo y tiene que decirle a los cuatro no peor es peor es mi abuelo me decía eso claro mi abuela también me decía eso es peor porque eso es lo que ellos buscan ¿por qué crees que mira si es que si es que si es que las fantasmas se alimentaran de la risa que harían los fantasmas te están dando cosquillas porque saben pero ellos ocasionan miedo porque necesitan esa energía de miedo se alimentan de la energía de la cólera de la ruta pero hay un tema de miedo pero hay un tema de encarar hay un tema de enfrentar esa es otra cosa tú puedes enfrentar lo que lo que me decía mi abuela mi abuela Julia era no tengas miedo te enfrenta y parte de ese enfrentamiento es insultar pero el tema del insultar ya es que tú estás expresando odio cólera bronca pero sí tener firmeza de carácter es difícil que antes ves un hombre sin cabeza ves sin piernas encima tener una firmeza de carácter o lo que se recomienda más que es más difícil darles amor ahí es una cosa más brava pero ahí es más complicado claro pues ves una sombra que se balanza con los ojos rojos y dice este querido amigo te deseo todo el amor del mundo pero ha pasado hubo una llamada de una oyente una chica como de 17 años decía que un día se le presentó una entidad y se le estaba abre los ojos y ve la entidad parada ahí con sombrero y con ojos rojos y ella se asustó y después se puso a pensar que loco dijo que alucinante señor dígame y donde viene usted y este y todos son así como usted siempre se le pregunta y la entidad dijo que y nada nada la chica se acudió de curiosidad y se fue fumando se fue fumando claro porque no le provocó miedo pues donde iba a sacar no le dio como quien dice el alimento que quería ¿no? pero eso implica por eso en la medida que uno conoce estos temas y le encuentra una razón una lógica le va a perder el miedo el miedo es por la ignorancia porque no saben por lo desconocido ¿no? pero si uno empieza a averiguar y dice ah no esto viene de acá pero si me mueven la silla y yo le doy amor y después me tiran todo eso en la mesa yo voy a correr claro porque te rompe el esquema el esquema es de que alguien te mueva la mesa que para que te lancen algo alguien tiene que lanzarlo esa es tu lógica pero si te rompe la lógica que tú no ves la amenaza lo próximo que hace es meter un cuchillo ahí donde entra el pánico el miedo se basa en lo desconocido muy bien vamos a seguir el siguiente material adelante mi querido Apóstol Santiago vemos una imagen de una reunión uy esos esos videos masivos me dan miedo si si esta es una iglesia también ¿no es cierto? es un culto una iglesia una niña está saliendo están ahí una señora sentada está haciendo un pane está haciendo con la cámara está mirando para aquí y para allá hay señoras chicas sentadas es una iglesia puede ser una iglesia evangélica o católica también y de repente atrás hay una atrás hay una imagen de una de un supuesto fantasma está tapada es el colombelo no es como la pero esa cara es todo medio calavera si es un rostro o sea todas las señoras están sentadas mirando hacia adelante como si fuera una iglesia están sentadas en las bancas y detrás aparece una imagen como de una mujer que está con un velo y uno intuye que detrás del velo hay un rostro calavérico claro ¿no? ni siquiera es calavérico es mitad calavérico o sea que si no todavía tiene como piel piel como hundido sí pero es como hasta pelo creo ¿no? es como si fuera una devota que murió y bueno sigue yendo a misa claro una cosa así ¿no? claro o sea pero pero también puede ser una persona que ha ido con un velo y que no sé tal vez como puede ser una señora flaca que se ha puesto el velo pero no ese zoom sí me va un poco de nervios pero fácil una persona albina que se cubre para que no le dé el sol no sé podría ser un montaje un montaje o sea que no pero podría ser una persona que está así claro más fácil es que sea una persona que se hacía que sea un montaje pero el color de la luz también porque claro yo veo eso con la cámara una persona así si estoy haciendo cámara en un momento como ese lo que voy a hacer es acercarme a ver qué es y no ha pasado eso solamente le tiró el zoom sí o el zoom creo que puede moverlo desde el principio por favor claro y además nadie más se asusta no nadie se asusta porque todo está mirando para adelante y esto está atrás sí pero grita o sea creo que si realmente sintieras ese pánico o que no sé gritarías harías algo si estás con la cámara ¿no? ah él tira el zoom ahí vamos a ver con la reacción del camarógrafo ¿ya? filma tranquilo pero inclusive la entidad lo que sea se mueve un poco sí es como un cuerpo yo lo siento como una un humano ¿no? un humano sí 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 yo me voy más por también porque sea una persona que sea una cosa más pero normal o sea sí un poco de nervios esa cara porque sí parece un poco un fantasma sí pero eso sí puede ser hasta que están con los ojos abiertos bien abiertos sí pero ¿por qué cortarlo ahí? ese es el detalle muy interesante cuando un video muestra unas cosas de estas pero no lo termina hasta el final para ver cuál es el desenlace y lo corta acá y al gorrar si yo estoy ahí haciendo esa cámara y veo eso yo me acerco con la cámara ya a ver ¿no le tiras el zoom? sí le puedo tirar el zoom pero en todo caso me quedo grabando sí pues no corto ahí y ya sí tiene razón o sea acá acá lo que tenemos que ver es qué pasó claro cómo terminó claro como el primer video de la persona pasando va y busca ¿no? es que esa es la reacción va a ver yo veo algo raro ¿qué es eso? ¿qué hago? curioso voy voy ¿no? y veo o me muero de miedo y vienen atrás ¿qué sé? no sé y se mueven la cámara pero te quedas así tranquilo no no claro si ve algo así y diría ¿qué es eso? entonces la gente que esté escuchándolo voltearía pero se quedó calladito enfocándolo son reacciones naturales acá el concepto de que es falso es por la reacción del camarógrafo que es un elemento muy preparado sí bueno muy bien hacemos una más ya una más antes de ir al corte muy bien adelante mi querido apóstol veamos qué viene acá vemos este es un video de una cámara también de seguridad un señor pues un norteamericano algo así está entrando es un común hall hay varias puertas ajá ya entonces hay un hombre que entra a un cuarto entra y el hombre está retrocediendo ¿por qué está retrocediendo? ha visto algo raro pero del ¿al qué sigue? ah el otro ah no pero primero sale un fantasma y luego el hombre sale y sale otro fantasma es uno nomás no pero atrás de él sale sale de nuevo sale de nuevo o no sí sí mira sale de nuevo claro porque es otra velocidad ajá bueno aquí aquí el tema es si este es preparado o no es preparado ha salido ya uno y luego vuelve a salir a mí me parece que él está actuando mucho sí la postura del cuerpo tú ves eso y yo no salgo así claro cómo reacciona la mujer que le mueven las sillas claro es muy natural ella se cae al suelo de miedo y sigue mirando al objeto porque no entiende nada claro o sea esta reacción es como que hasta mira para abajo y no sé sí o sea es bien trucable también como pontear y ese efecto está en otra velocidad a mí me pasa algo con esas rayas también con esas rayas horizontales cuando yo quiero hacer así en edición rápido le pones el filtro le pones un filtro para que parezca cámara de seguridad ajá y ese es el primer filtro que encuentras que lo pones encima ah sí hay filtro para cámaras de seguridad o sea para que se vea más casero son esas líneas como de televisión antigua claro no es muy reality ¿no? sí claro puede ser que sea no a mí me parece falso a mí me parece falso también sí muy bien es falso es falso veredicto falso veredicto falso son las 11 y 3 de la noche y en este último bloque nos dicen acá el feature que lo que viene es bastante espeluznante así que preparémonos sobre todo el panel que ya está un poco nervioso en este último bloque vamos a invitar a nuestro querido panel que esta noche nos acompaña Jorge Carmona director de cine director de la gran sangre y Eduardo Chino Pinto el editor también de películas para mostrarles material de casa material de casa de una manera ilustra dos grandes momentos del programa Viaje a Tras Dimensión el primero ocurrido hace ya algunos años cuando nosotros lo denominamos el ataque paranormal a la radio capital cuando estamos acá haciendo el programa normal y de repente empezaron a ocurrir se filtró un grito muy feo y eso ocasionó que mucha gente en sus hogares empezaron a ocurrir fenómenos paranormales y eso es lo que vamos a hacer esta noche siendo las 11 y 38 de la noche estamos transmitiendo en vivo y en directo vamos a lanzar esta escena nuevamente y después abrimos los teléfonos para ver si en sus hogares ha pasado algo raro ¿no? muy bien le hacemos la escena de el ataque paranormal en radio capital adelante por favor de los teléfonos es un novio María a la ver de los teléfonos que es și no es un novio de las que mía de las que mía ¡ay, ya! ¡Ay, ya, por favor! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! No... ¿Qué macor lo medis? ¡Sh! ¡A volts! ¡A volts! ¡A volts! ¡A volts! ¡A volts! ¡Chimiantes! Si revisas tu máquina, revisa, 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 vota eso, vota eso, desaparece. Es un nuevo programa. Eso es un audio, eso es un audio. ¿Tienes el estudio? No, pero es de otro programa. Bien, eso fue, o sea, estábamos, esa cabina es esta cabina. Estaba mi productor en esa época, Freddy Carden, estaba el señor que dice vota eso, vota eso. Es el técnico que dijo, apagó todo, todo estaba desconectado y siguió. Escucharon que tenía que un padre nuestro, ¿no? Claro, era nuestra querida Sofía Liaga, conductora de un programa estutérico y que cuando empezó a hacer fenómenos empezó a rezar. Y ahí vino lo peor cuando es que yo estaba con el celular prendido y vi que esto iba a pasar, con mi celular grabé el parlante donde salieron estos sonidos, ¿no? Entonces, este, vamos a repetirlo de nuevo un poco. Lo que queremos es un poco desde el punto de vista cinematográfico, técnico, de audio, si es que esto puede ser fabricado, armado. Vamos a ponerle al principio, mi estimado Santiago. Ahí empieza. ¿Ay? ¿Qué? ¿Eh? Ah, es un novio. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué mejor lo dijo? ¡Shhh! Realizando la máquina. Realizando la máquina. Realizando la máquina. Jaja. Es que esa una otra programa? Esa es una audio. ¿Tiene que salir ese audio? No, pero es de otro programa ¿Mi programa es? No, esos sonidos jamás están en mi programa De repente Jimmy buscó un audio Y lo lanzó, ¿no? No Yo decía, pues no Eso no está en la computadora Eso nunca ha estado Bueno, Jorge, Eduardo ¿Qué piensas de este sonido en Insidium? ¿Puede ser armado? ¿Ese tipo de efecto? O sea, el sonido podría ser Pero las reacciones son como La gente es asustada, ¿no? Ah, estamos asustados No, el hecho realmente ocurrió Y estábamos todos muy asustados, ¿no? Muy asustados O sea, se dicen que apagaron todo Y salía sonido Sí, sí No, y lo más interesante fue la reacción de la gente, ¿no? Una persona nos llamó diciendo Estaba en la playa escuchando Porque era verano Estaba escuchando el programa Tres personas y a los tres se les bajó el celular La batería Otra persona que estaba bajando La bajada de Amendariz Un taxi se le apagó el motor Otro señor que estaba al otro lado del mundo En Japón Escuchando el programa por internet Se le apagó el motor también Una señora que estaba viendo el programa Vio que su neticito pasó corriendo por la sala Y Nito estaba subiendo arriba Otro señor estaba viendo el programa Y vio por la mampara Desde el patio A tres monjas que estaban parados mirando Radio capital O sea, la diversidad del fenómeno fue alucinante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso Podría ser una cosa Es difícil de decirte, ¿no? Sí, puede ser Porque es sonido, ¿no? Quitarle sonidos O sea, claro Pero es sonido, ¿no? Chalón, chalón, chalón El judío no es... ¿Es una palabra en el judío? Chalón Muy bien Eso es el primer rezo, ¿no? Y lo que pasó este sábado fue Ya en el tema Pasamos de lo paranormal A lo extraterrestre Hicimos una vigilia ovni Este sábado Primero de febrero Eran las cinco para las once de la noche Habían más de tres mil personas Más de seiscientas cargos Batimos récord ¿No? Y yo convoco esta vigilia Bueno, para que la gente se reúna Se reúna Se reúna fogatita Tipo voy a escapar, ¿no? Este, contamos historias Yo me manejo hasta las seis de la mañana Los efectos hasta ahora me duran Este Y de repente Esto es lo que sucedió No sé si lo tenemos ya En el switcher Esto fue lo que sucedió Cinco para las once de la noche En la playa Yaya De la salina de Chilca Adelante Este, cuando quieras Este, Santiago Si lo tenemos ahí ¿Lo tenemos ya? Adelante, por favor Mira, ahí está el puntero Es increíble, amigo Que muchas personas De este campamento Han traído punteros láser Y todos los punteros Están apuntando hacia allá ¿No? Impresionante Están apuntando hasta allá Pero miren Ahí está, ahí está de nuevo Mira, mira Ahí está de nuevo Ahí está más arriba que el mar Se nota, se nota Está encima del mar, ¿no es cierto? Pero está posado en el cerro No, no está posado Fíjate Cuando alumbra Te das cuenta Primero se veía esta luz pequeña ¿No? De repente viste esto ¿Viste? Está grabada Está grabada Estamos De nuevo Se notó Se notó Se notó el borde del cerro Está, está, está Está en el aire Miren, miren Miren, miren eso No está en el cerro Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Eso Está, está haciendo No está en el cerro Este, Anthony Está en el aire Está en el aire Es un objeto Que está en el aire Señores y señores Qué importante Que las cámaras De Capital TV Están en este momento Siendo las Vamos a ver Es impresionante Este es un hecho Sin precedentes En la historia De los medios ¿Viste? Está grabada Estamos repitiendo Otra de la imagen ¿No? Se notó Se notó El borde del cerro Está, está, está Está en el aire Miren, miren Miren, miren Mira eso No está en el cerro Este, Anthony Está en el aire Está en el aire Es un objeto Que está en el aire Bueno Señores y señores La primera idea Que quiero plantear ¿Cabe la posibilidad Que ese tipo de luz Pueda ser hecha Por un La linterna O un Tendría que ser Algo que sea autónomo Que tenga batería Porque para Para poder Este, digamos Cargarlo Y ponerlo A lo que hay en la fonda Es un cerro parado No, pero hay ¿Hay tipos de luces Que se puede hacer Tenía ese resplandor Bueno, no sé Son expertos en luminotécnica Pero son luminitos Pero digamos así Ojo, buen cubero Como quien dice ¿No? Sí Sí hay Sí hay Pero a mí Lo que me llama la atención Es, claro Si quieres que De una intensidad tan baja Vaya una intensidad tan alta En tan poco tiempo Sí Eso es lo que No sé si se puede lograr Sí, hay dimmers ¿No? Pero el dimmer Toma un tiempo ¿No? Ya No es que Un dimmer ¿Qué es un dimmer? Un dimmer es Es un Es un Viene con una luz ¿No? O puede ser un accesorio aparte Que lo puenteas por ahí Para controlar la intensidad De la luz Ah, para que Al principio Se vea tan pequeño Como esta Para que Una luz Pueda ser más Más baja Más intensa Baja Y tú puedes manejarlo ¿No? Tú crees Bueno Así Lo que pasa es Mira cómo alumbra ¿No? O sea, mira a las personas de ahí O sea Se ve el mar ¿No? Está contra luz Está definitivamente Dentro del agua Y está lejazo Está lejazo O sea, digamos Se miras que Puesto extensiones Sí Metros de metros de extensiones A menos que tenga su batería Sea recargable Es portátiles No, pero la batería Sí es jodido Ya O sea Mira Podría Al principio Podría parecer un dron Tal vez Tal vez Pero cuando hace ese Ese destello Ese destello potente ¿No? Claro Es muy potente Es bien fuerte De hecho Lo vimos Hace un rato El video Nosotros antes de entrar Y es un video Que la cámara Digamos No es como esas cámaras caseras Es como un Ah, no Esta cámara Es una cámara de televisión De capital Claro Entonces también es como que Es uno de los pocos videos Que no está como grabado así Ay, con tu celular Y ahí los No, era un problema de televisión Que habían traído Para transmitir el programa Nunca pensamos que iba a ocurrir esto ¿No? Y cuando se ve así el destello ¿Cómo se veía en Digamos ahí En presencia ¿Se veía igualito? Eh, más nítido Porque esta es la realidad No, claro Lo que pasa es que a veces Las cámaras cuando hay mucha luz Se pone todo blanco Y no se ve ¿No? Entonces lo que pasa Es que aquí ya entra Un elemento emocional Una cosa es verlo así En frío Y otra cosa es estar ahí Delante de Cientos de personas Que están gritando Papá, mamá Hijos Abuelitos Y todo ¡Wow! Escuchen la expresión De la gente ¿No? O sea Mira, mira Mira eso No está en el cerro Soncientes personas Que están gritando Está en el aire Es un objeto Que está en el aire Señores y señores ¿Viste? Está grabado Está grabado Estamos De nuevo Se notó Se notó El borde del cerro Ahí está Ahí está Está en el aire Mira Cuando alumbra Te das cuenta Ahí está Eso me refiero O sea Ahí está Oye Eso como que potenciaba Más el fenómeno ¿No? La verdad que una luz Se notó El borde del cerro Ilumine Tanto O sea A esa distancia Es complicado Complicado ¿No? ¿Y vas a quedarme a dormir Después de eso? No Lo que hacemos nosotros Es que eso termina Faltaba media hora Para que termine el programa Termina el programa Me meto al kiosco de rulos Me como mi lomo saltado De reglamento Termino mi lomo saltado Y de ahí salgo A sentarme En medio de la fogata Hasta las 7 de la mañana Y tú me dices No, te va a dar sueño No La gente Dale que te dale Con las historias Y son una, dos, tres A las 3 de la mañana Salimos a hacer una caminata En un lugar O de unas cuevas Donde te tiran piedras Y cuando te pones de espalda Te araña la espalda O sea Es una cosa Es todo un rollo ahí ¿No? Y regresamos Y tú dices Ya la gente estará cansada Pues ¿No? No La gente quiere seguir Y esta vez Era a las 9 de la mañana Y la gente estaba ahí Ah Y nadie se durmió Toda la gente Ahí Es una cosa Loca Nadie No Otra cosa interesante Cuando Me contaron Pues yo no lo vi Yo estaba mirando para allá Hay gente Que cuando vio el fenómeno Se fue corriendo hacia adelante Pero vio gente Que empezó a levantar sus carpas Claro Y dice No, acá están mis hijitos Acá viene la invasión extraterrestre Y se empezó a retirar Gente que se fue a retirar O sea La reacción es diferente De los seres humanos Pero en definitiva Y en conclusión Ustedes piensan Que esto es algo Algo mínimamente raro Digamos ¿No? Sí La verdad No me parece Falso ¿No? A mí tampoco La verdad Muy bien Muy bien Entonces Sigamos con la investigación Pues ¿No? Jean Paul ¿Qué hacemos? Hay más material ¿Hay más material? Si me permiten un bloquecito más Ya para terminar hasta las 12 de la noche Hora de los muertos Muy bien ¿No a las 3 de la mañana? No, no Esta vez Bueno, no hay problema ¿No? Pero Se tienen que ir a dormir los chicos 11 y 49 Vamos a hacer la pausa ¿Hacemos la pausa O nos vamos de frente? A las 12 Pedimos el material Ah, ya Nos vamos de frente A las 12 Y a las 12 Hacemos la pausa larga Ya hasta mañana ¿No? Este Hacemos la pausa Mi querido Apóstol Santiago Sé que estás Que te mueres de miedo Pero en fin hermano Es chamba y chamba Adelante Con el siguiente material A ver Vamos a ver ¿Qué viene? ¿Qué a continuación? ¿Qué viene? Creo que se acabó Ah, no Todavía es material Muy bien A ver ¿Está preparando Santiago? ¿O se desmayó? A ver Bien, queridos amigos Estamos acá Está preparando ¿No? Sería interesante de repente Abrir los teléfonos Material Material Perfecto Muy bien Ya Ok Perfecto Muy bien Bien Queridos amigos Ya ustedes han visto También lo que El avance que hemos hecho Con respecto a todo Lo que pasó En el incidente El del primero de febrero Sábado primero de febrero Y la noticia que tenemos Que la dimos ayer Y la vamos a repetir Es que estamos haciendo Las coordinaciones Para hacer Vigilia Encuentro extraterrestre Parte 2 Así que La primera parte Claro El padrino tuvo Parte 1 Parte 2 Parte 3 Star Wars también Secuelas Entonces Eso es lo que empezamos a hacer ¿Cuándo va a ser? Pronto le vamos a anunciar Amigos Pronto le vamos a anunciar Y este ¿La tenemos ya? ¿Te parece? Ah Y me está diciendo Un anuncio importante Pronto Viaje a otra dimensión Se traslada A otro punto Paranormal de Lima Uno de los que yo considero Uno de los más paranormales De hecho Cuando vinieron La gente Del programa De televisión norteamericano Ghost Hunters Cazadores de fantasmas Dijeron Que ellos habían estado En el castillo de Drácula En Rumanía Habían estado En la torre de Londres En Inglaterra Y nunca había visto Un lugar tan paranormal Como este Que le voy a contar A continuación El programa Viaje a otra dimensión Próximamente Va a estar Nada más y nada menos Que transmitiendo Desde la Torre de la Reina Del castillo Real Felipe del Callao ¿No? Un lugar En que francamente Es muy pesado Hay mucha gente Que ha visto muchas cosas Como reitero Los Ghost Hunters Así que vamos a estar ahí Yo he transmitido Ya tres veces desde ahí En esta época Yo he transmitido en julio Hacia mucho frío En esta época La cosa está más Más fácil Entonces Pero de todas maneras Ya está Que prepárense Para lo que se viene En viaje a otra dimensión Muy bien Lancemos el siguiente material Adelante por favor Bueno Ajá Acá hay una foto Es un Parece que es un centro médico Hay un señor Que está tomando Un espejo Está tomando Y atrás se ve Una niña Fantasma Media transparentosa Media lechosa Media blanquecina Y bueno ¿Podríamos hacer Un acercamiento A la fotografía Santiago? Radio Capital A ver Ahí está Ahí está Muy bien Ahí está Ahí está Está posando Está posando Está posando Ahí que habría que hacer un análisis de píxeles ¿No? O sea Y medio raro Igual en fotos es mucho más fácil trucar Imagino Más que video Sí Pero ¿saben qué? Acá Acá Y seguramente ya lo han visto Hay unas aplicaciones para celulares Sí ¿No? En que uno le mete un fantasma a la foto Ah sí Claro Sí, sí, sí Hay de fantasma De Son Sí Claro Entonces yo creo que esta foto No pasa Ajá No pasa Sí O no pasa mejor dicho ¿No? La siguiente foto Acá vemos dos chicas Que también es un selfie Y de repente Atrás Al fondo De la parte oscura Del pasadizo Hay algo Como una especie de una mujer Con vestido negro ¿No? Un vestido negro Si podemos ver la ampliación Este Bien blanca ¿No? Sí Ahí en adelante Ah no Es súper alta Es una mujer Que tiene como un vestido negro Eso de tiritas ¿No es cierto? Tiritas Con el hombro descubierto Sí Parece un maniquí Sí O sea que había un maniquí parado ahí De una foto de Gamarra Por ejemplo Entonces ¿No? Digo O del Jockey Plus Fashion Fashion Sí Pero Interesante No se ve la cara No se ve la cara Porque está oscuro Pues ¿No? Pero ¿Qué piensan muchachos De esto? O sea Lo que a mí me parece un poquito Es que es bien alta ¿No? Pero Por la perspectiva Pero puede ser falso También En verdad Sí Yo no le tengo mucha fe A esa Esa foto Para mí lo que es falso Evidentemente Esa flecha Que está Es bien falsa Esa foto Muy bien Entonces No pasa No pasa Muchachos No pasa La siguiente Vemos a un señor Con su hijita Este Que están tomando un selfie Abriendo la boca Un gesto gracioso Y en la parte derecha De la fotografía Hay algo Una cara terrorífica Dicen Que amplíen por favor Que lo achiquen ¿Dónde está? Que lo achiquen Que lo achiquen Fried chicken Se asoma Se asoma un ojo Un cachete En la fotografía A la derecha Si te das cuenta Mira el color de la sombra De la almohada arriba O del dibujo Si Y mira el color De Es como Puede ser lo mismo ¿No? Parte de la sábana Práctico Capitán Y uno le da Una interpretación ¿No? Es lo que se llama La famosa pareidolia Pasa mucho ¿No? Las camas a veces Extendidas Generan formas Formas Humanas Humanas De rostro Es cierto Hay veces se forman Formas debajo de la sábana Como uno encima de otro Es una cosa increíble Es impresionante Sí Movimientos extraños Extraños Aberrantes Sí, sí, sí En fin Y sobresalen Extremidades A veces Sí Eso significa Pues son seres desmembrados Exactamente Así es Muy bien El oro no lo permite Sí El oro no lo permite No hay problema Sigamos con la siguiente foto A ver Acá tenemos un baño Un espejo Dos señores Parece papá e hijo Que se han tomado una foto No Es efecto de celular A ver Si podemos ampliar la foto Mi querido Santiago Si te das cuenta Es como el de la niña El de la otra niña Ah Sí Aparentemente como si fueran Dos caras ¿No? Sí No Como si fueran las caras Del Joker Por ejemplo Claro es que uno trata De encontrarle la forma Que conoce Entonces es una mancha Es como las caras En la luna O los conejos De nubes Claro La pareidolia Sí Es como el mismo filtro La misma aplicación Del otro Sí Puede ser otra aplicación Porque el color de la piel De los personajes La postura Sí Son como posados Sonriendo Generalmente O sea Si comparas esto Con el video El primer video Que nos mostraste Del BCP Ajá No se para A posar Es una figura Extraña Que está moviéndose Así es Claro Lo único raro De esa foto Es quien se toma Un selfie En el baño Con su papá Probablemente Es de los más raros Agarrando Agarrando algo raro Están sacando Una moneda Del bolsillo Es cierto Si tú te encuentras Con tu papá Bueno Puede ser tu mejor amigo No sé En el baño ¿Por qué? Ocultos Ante la sociedad No sé Sácate algo Que dé miedo A pesanteado Santiago Esto da miedo Esto me da pánico En fin Claro Porque si usted En el baño Hermanito Vamos afuera Toma una foto Claro En el baño No sé Bueno Gustos y gustos La siguiente foto Por favor O video Adelante por favor A ver Tenemos ahí La Este es un video Este es un velorio Se está moviendo Un arreglo Un arreglo floral Y vamos a escuchar El audio Según su madre Adriana Rodríguez La joven fallecida El pasado fin de semana Se dedicaba A la hechicería Y obedecía Al mismo diablo Porque ella tenía Un libro De leer Sus oraciones No sé Lo que es Porque no sé Ella se envenenó Porque supuestamente Satanás se lo pidió Y según sus familiares Desde entonces En esta casa No hay paz Ni tranquilidad Y nadie puede lo dormir Bueno Yo tengo miedo Ahora mismo A la vez Ven a la frente Ven No Espérate Yo no voy a contar Lo que yo siento Porque todos Estamos nerviosos Narran que el espíritu De Adriana Está en esta corona Y esta intenta Manifestar algo A su madre El señor salió Huyendo Y dijo Ay no Yo no puedo estar aquí Entonces Mi hermana Que evangélica Dijo Bendito Dios Entonces ella hizo esto Y se paró así Entonces mi hermana Dijo Tú no vas aquí Tú vas ahí Y ahí estamos Y ella de ahí Caminaba mucho Ahora en la casa De la fenecida No se escucha Bueno Acá lo raro es Aparentemente De un arreglo floral Con dos patas Que se está moviendo De un lado para otro Pero Perdón Es un trípode Ahí se está moviendo Bastante fuerte El arreglo floral Te voy a poner a gozal Pero Esto fácilmente Podría ser Que lo están moviendo Por atrás O sea Ahora Ella es una gran actriz Si es que está Actuando No Me la creí Ah bueno El relato Pero es raro También Y es bien como Esa manifestación Bien monse Realmente Si eso estuviera pasando No sé La gente no sé Si estuviera Así tan Tan tranquila Tan tranquila Sí pues Estaría O corriendo O hiciera algo Más ostensible Más evidente No sé A bailar un reggaetón Una cosa así Digo Se mueve de un lado para otro Por atrás Lo podrían estar bamboleando Entonces También También Muy bien Muy bien Bueno señores Hasta aquí llegamos Quiero agradecerles profundamente Jorge Muchas gracias por haber venido Aquí Eduardo También gracias Gracias por la invitación Y la hemos estado bien Cuando quieran señores Podemos repetir el plato Mostrando videos Que si den miedo Estuvo con nosotros Jorge Carmona Director de cine Director de la gran sangre Y Eduardo Chino Pinto Editor de películas Y agradecerles profundamente Su presencia esta noche Muy bien No hay tiempo para más Queridos amigos Ya saben Estamos probando Programas muy muy alucinantes Y por lo menos Solamente me queda decirles Espaldan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Ahora que ha pasado Lo de Chilca Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el día de mañana Dios mediante Chau Anthony Choi está en Capital Con Viaje a otra dimensión Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina